Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Realme 6 que tiene varias pero bastantes cosas interesantes Empezamos por un display que llega hasta 90 Hz que es muy interesante para los jugadores y las aplicaciones que requieren mucho o una alta tasa de refresco tiene 4300 mAh de batería y una carga rápida de 30W un arreglo de 4 cámaras posteriores cuya principal es de 64 megapíxeles y el potente procesador Helio o Helio G90T de MediaTek ya habíamos visto varios procesadores de MediaTek que funcionan muy bien a nivel de juegos vamos a ver que hay dentro de la caja esta caja de un color amarillo tan particular, amarillo pollito, muy real entonces, como pueden ver aquí le dan la bienvenida a los usuarios a la familia Realme vamos a ver que viene acá, ah fantástico como lo esperábamos viene el bumper o protector precisamente para mantener esa inversión que hacen los usuarios en un teléfono la documentación que está en varios idiomas la guía rápida y aquí vamos a dejar el teléfono precisamente nos cuentan las cosas más importantes que debemos saber antes de empezar a usarlo y fíjense algo bien interesante trae tres bahías una para la memoria micro SD otra para cada una de las dos SIM es dual SIM y fíjense en ese arreglo de cámaras tan espectacular que se ve desde acá tiene unos colores tornosolados espectaculares azul cometa y existe otro también blanco cometa vamos a quitarle la veladura que trae la pantalla que está espectacular esta pantalla fíjense que tiene no tiene notch tiene una cámara básicamente tipo punch hole USB-C entrada de audífonos vamos a irlo encendiendo fíjense que el lector de huella está en la parte lateral y ese arreglo de cámaras cuádruple con flash está espectacular ahora un detalle coqueto es que el bumper es bastante suave porque hay unos que son demasiado duros e inclusive casi imposibles de poner en este caso ya prácticamente lo estamos logrando el proceso para pasar la data se usa clown phone y básicamente lo que se le indica es cuál es el teléfono anterior y cuál es el nuevo precisamente para darle los permisos y pasar la información de un smartphone a otro como pueden ver ya aquí hemos terminado y fíjense que el Realme UI es muy parecido al Color UI que se tenía o que se conocía puntualmente en el mercado como pueden ver en este lado tiene el lector de huella y en este los botones para subir y bajar el volumen la capa de notificaciones se ve muy parecida a la del Android Vainilla tiene acceso a los servicios de Google el parlante es mono tiene NFC wifi de doble banda además esta versión como lo podemos ver aquí es un teléfono de 4 GB de RAM y 128 de ROM o sea tiene memoria para dar y convidar vamos a ver que más viene dentro de la caja en este caso tenemos el potente cargador y un cable precisamente de USB A a USB C con unos detalles bien interesantes que son los acabados en el mismo color amarillo tan característico de Realme ahora vamos a probar las cámaras aquí tenemos el gran angular 1X 2X y hasta 5X aquí estamos probando la cámara del Realme 6 precisamente para que ustedes vean la diferencia sin audífonos y ahorita con los Buds Q tenemos conectados los Buds Q la idea es ver la diferencia de audio a ver si mejora o no precisamente acá los pueden ver son bastante hermosos la caja es pequeña pero y aunque se siente muy liviana los materiales de construcción no parecen ser los mejores pero igual lo que hemos visto en interiores la calidad de sonido aguanta como para un gama de entrada una persona que dice oiga yo quiero unos audífonos True Wireless y no quiero que me cuesten un pulmón con el máximo brillo no llega a ser tan fácil visualizarlo precisamente en pleno sol pero pues se lo veo un pulmón con el pulmón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.